Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Azriel y estamos aquí en Minecraft, en la serie Survival. He empezado a grabar porque estaba viniendo por aquí, dándome el paseo. Si os acordáis, ayer estaba buscando el bosque de roble oscuro y he venido desde por aquí, más o menos. Bueno, pues todo esto, y he encontrado una zona guapísima, que si la hubiera visto en el momento en que estaba buscando una casa, me hubiera hecho casa aquí. O sea, clarísimamente. De hecho, he encontrado carbón también, ya que estoy. Pues vamos a llevárnoslo. Pero es que lo mejor, ahora lo vais a ver, yo es que, en serio, o sea, tengo una suerte impresionante. Y es ironía, ¿eh? O sea, es totalmente ironía. Porque si venís por aquí, aquí todo guapo, detrás de la cascada, dices, hostia, una cascada aquí mola, mola un montonazo las vistas. O sea, una zona guapa, guapa. Pero es que vienes aquí y mira lo que hay aquí. Que yo le he puesto antorchas y todo. O sea, en serio, tío, en serio, en mitad, justo en... Yo voy a tener esto en mi casa y, buah, o sea, es que clarísimo. Yo voy a ver esto antes, más bien dicho, y me hago aquí la casa, lo saben los negros, tío. Tener aquí este en casa, buah, puah. Maravilloso. Así que, me voy a llevar lo que buenamente pueda, ¿vale? Voy a ir tirando, yo que sé, esto, por ejemplo. Los discos, como son los mismos de siempre, me dan igual. Es el 13 y el CAD, ¿sabes? Entonces... Me voy a llevar esto y el hierro que pueda, pero el hierro... A ver, ¿qué tiro, qué tiro, qué tiro? El hueso. Los huesos tengo un montón, así que... Y nada, básicamente esto es lo que he encontrado. Ahora simplemente me iré fuera de cámara otro rato a seguir buscando los saplings que necesito, porque es que sigo sin haberlos encontrado. No sé qué tirar, tío. Las flechas es que preferiría tenerlas y es que el resto son flores que... Tiro esto. Bueno, tirar. ¿Me explico? Es que me quiero llevar el saddle. O sea, todo lo que sea esto me lo voy a llevar. Y a lo mejor los cubos, lo que hago, los vacío de agua y los estaqueo. Porque aquí hay uno... Y aquí hay otro. Quieras que no, pues hombre, si me los puedo llevar tranquilamente... Eso es lo que voy a hacer. Vamos a vaciar esto, por ejemplo... Aquí. Y a tomar por culo. Y me llevo todos los cubos. Y ya está. Más que nada, porque como en algún momento voy a tener que hacer más cubos para cualquier cosa... Pues mira, esto me lo llevo. Esto también, que puedo. Y aquí... Nada. Pues listo. Y nada, me voy a seguir buscando un bosque de estos, porque ahora mismo realmente no puedo... O sea, no quiero hacer otra cosa. Quiero, como dije, dedicarme en exclusiva a encontrar... A encontrar ese bosque y cuando lo encuentre, pues seguiremos. Eh... Cuando lo haya encontrado... Bueno, por cierto, os voy a enseñar las coordenadas de esto. Ahora, un momentín. Que me libre... Mira este. Vale. Vale, por si acaso. Vale, y os enseño las coordenadas. Yo ni las voy a apuntar ni nada, porque realmente... No me voy a venir aquí a hacer una ca... Y me tengo que caer. O sea, es que soy imbécil. Pero como yo solo, colega. O sea, como yo solo. Joder, tú. Vamos a ver. Vamos a subir por aquí. Y a tomar por culo. Ahí. Un momentín que subo arriba y os enseño las coordenadas desde aquí. Ya digo que yo no me las voy a guardar. No las voy a meter en el Excel ni nada. Pero bueno, por si... Yo qué sé. Por si estáis jugando esta misma seed y lo queréis ver, pues mira. Ahí las tenéis. Menos 5.624. Realmente no me he movido mucho más de lo que me moví del final del capítulo de ayer. O sea, que tampoco ha sido para tanto. Pero bueno. Para que veáis que más o menos está ahí... Tampoco... Ni siquiera tampoco estoy muy lejos de casa. Así no... Estoy mal localizado. Si no creo... Bueno, da igual. El caso. Esas son las coordenadas. Y yo voy a seguir buscando el bosquecito. Que es lo que ahora mismo me interesa buscar. El resto me es un poco indiferente. Así que nada. Cuando encuentre el bosque o si encuentre algo interesante... Seguiremos y seguiré grabando. Y a ver que... A ver que nos encontramos de camino. Uy, mira. Ovejicas y pollos. Maravilloso. En fin. Ale. Ahí os dejo. Por fin. Por fin. Llevo horas. Llevo horas. Para encontrar esto. Llevo horas. Estoy... Bueno, mira dónde estoy. Para empezar. Estoy en la otra puta esquina del mundo. ¿Vale? ¿Recuerdas que estaba como a menos 5.000 y pico? Bueno, pues me he ido... Me he vuelto a casa tranquilamente. Me he dado la vuelta. He ido por otro lado. He cruzado un océano. Tranquilamente. Hanado. Ojito. No hay cosa más asquerosa. O sea, os lo juro. No hay cosa más asquerosa. O sea, en mi vida jamás he hecho algo tan asqueroso. A ver, sí. He hecho otras cosas. Pero bueno, no es el caso. Asqueroso. De verdad. Asqueroso. Muy asqueroso. Tener que cruzarme todo el... Porque es que ya estaba hasta... Pero, pero, harto. Harto. Harto, macho. Llevo horas dando vueltas. He tenido que reiniciar Minecraft. Ahora que he encontrado esto. Reiniciar hasta el ordenador. Porque me iba como el culo. Pero como el culo. Perdón por soplar el micro. Pero es que no os imagináis. La de horas que llevo. O sea, el trozo que he grabado antes. Eso que habéis visto que son como... Dos minutos. Lo he grabado... Pues esta tarde. No sé qué era ese día. Pero vamos, esta tarde. A media tarde. Más o menos. Desde entonces. Me he puesto... He estado dando vueltas. Un rato. Me he cansado. He chapado Minecraft. A las dos horas he vuelto. He seguido. Y ya he llegado a un punto en el que he estado... Pero, pero... Hasta... Hasta cabreado, tú. Hasta cabreado. He estado... Pero, pero... Vamos. Me estaban oyendo todos estos que... Bueno, en fin. O sea... Impresionante. Impresionante, de verdad. Yo, vamos. La madre que lo parió. Es que aparte encima... El problema es que, claro... Al alejarme tanto y demás... Pues Minecraft iba como el culo. Como el jodido culo. Porque, claro, cuando más te alejas... Pues bueno, más... Zonas tiene que recargar, ¿no? Más... Bla, 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 bla. Mira, en serio. O sea... Dios. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Es que no tengo más que decir. Y todo porque... Porque... Mira que lo dije. En su momento. Cuando... Cuando cogí los otros saplings. Yo me acuerdo que... Que dije... Joder. Verás tú... Como... Por cualquier motivo... Al final tengo algún problema con el tema de los saplings. Y voy y acierto. Fíjate tú. ¿Eh? Soy un puto genio. He cogido uno, pero voy a coger unos cuantos. O sea, paso de... De arriesgarme esta vez. A quedarme sin... Sin sapling ni nada. Voy a coger unos cuantos. Tío, pero es que me parece tan injusto. Que de cinco que cogí... El árbol de aquel solo me devolviera dos. Solo me devolvió dos. De cuatro que gasté. Para hacer aquel... Yo... Yo... Vamos. No sé. Paso. Paso. Paso porque me ha hecho... Es que... Es que... O sea... Vale que esto tenga que ser aleatorio. Pero no sé. Me parece muy injusto. Me pareció muy injusto. Muy injusto. Y más. Las vueltas que he tenido que dar. No sé si es el mismo en el que estaba la otra vez. No sé si lo es. Pero es que me la pela. O sea... Ahora me tocará volver a casa. Que... Que puto asco. Estoy por hacerme un TP. Os lo digo en serio. O sea... Porque paso de... Vamos. No me apetece nada. Pero nada. Tener que volver a... A recorrerme el camino de vuelta. Que no es mucho ahora. Lo que pasa... Porque realmente son... Dos mil bloques a prox. Más o menos. Bueno. O sea... No es una cosa que diga... Joder. Pero es que... He andado tanto. He recorrido tanto camino. Bueno. Me estoy quedando así filete. Míralo. Para que veas tú. O sea... Increíble. Increíble. Que puto asco. Vamos. Voy a coger todos los que pueda. Lo tengo clarísimo. Ya no me vuelvo a quedar sin saplings de estos. Pero vamos. Ni de coña. No pienso tener que... No quiero tener que volver por aquí. O sea... Que puto ascazo. De verdad. ¿Por qué no estoy cogiendo... Ya llevo un stack de esto? Hostias tú. Mucha madera de este he cogido yo. Bueno. Me da igual. Lo que me interesan son los saplings. Así que... Me la pela. Lo que es la madera. Ahora mismo. Pero es que... Que asco tío. Que asco. Que asco por favor. Que ascazo. O sea... Voy a talar todos los que pueda. Y voy a ir pillando todos los saplings que pueda. O sea... Es que... Es que... Dios. De verdad. Estoy cansado. Estoy cansado. O sea... Ha habido mucho rato que... Que es que he dicho... Es que paso. Paso. Me lo pongo con el creativo. No sé qué. Tal. Digo. ¿Sabes? Porque no sé. Me costaba cero coger ponérmelo con el creativo. Y decir. Pues mira chicos. Me lo he puesto con el creativo. Paso. Ya ves tú. ¿Sabes? O sea... Es que me la pelaba totalmente. Pero no sé. Ya ha sido de... En plan... Por... Por la puñetera cabezonería. Es decir. ¿Tengo que encontrar algo? Joder tú. Y lo que me ha costado. Su puta madre. Su puta madre. Ahora. No es de estas cosas que digas. Joder. Pues me siento orgulloso de haberlo encontrado. Después de todo lo que me ha costado. No, no, no. Estoy hasta los huevos. De verdad. Estoy hasta los huevos. Madre mía. Qué jodido ascazo tú. Toda esta madera se va a desaprovechar. Pero bueno. Es que me da igual. Es que me da igual. O sea. Prefiero que se quede ahí. Se pierda. Y a tomar por culo. Vamos a quitar esto. O sea. Voy a deforestar todo lo que pueda. Pero vamos. Como un jodido animal. Como un jodido animal. Yo no me vuelvo a quedar sin saplings de estos. Pero vamos. Pero. Ni de blast. Me caigo justo en un hueco. Es que. Ay Dios. Qué asco. Ay. Madre mía. Es que. Solo dos saplings, tío. Y cortado dos árboles de estos. Me jodas tú. ¿En serio? Es que es súper injusto tú. Si para cada puto árbol tienes que plantar cuatro. Colega. Que menos. Que te de los que. Los que. Los que pones. Machos. Que no sé. Si en la serie anterior ya se. Ay. Coño. La serie anterior a mí se me lo estaba dando. Es que me está dando pena todo esto. Que estoy viendo ahí. No sé qué tirar. Los palos. Venga. Me está dando pena ver toda esta madre aquí. Joder. Al final. Encima. Pero es que mira. Ya he vuelto otra vez a. Tiremos esta. Os lo juro, eh. O sea. Estoy cansado ahora mismo. Uf. Mucho. Muy cansado. O sea. Muy, muy cansado. Cinco saplings. Bueno. No, no. Pero voy a coger más, eh. Déjate de. Déjate de historias. Y de. Y de apurar. No, no, no. No, monín. Aquí no ha caído nada más. Nope. Pero vamos. Me da igual. Por aquí. Ya ves tú. Joder. En serio, tío. Una puta corriente de agua justo aquí. A ver. ¿Dónde coño viene esto, tío? Joder. Mira tú esto. Venga ya. Ya está. Pues nada. Ya digo. O sea. Me voy a dedicar a cortar más árboles. Porque es que. O sea. No, no, no. No me quiero arriesgar a que me pase otra vez. O sea. Es que el paseo que me he dado hoy. Os lo juro. O sea. Ha sido lo más asqueroso que he hecho en toda mi puta vida. Bueno. No lo más asqueroso. Pero bueno. Que eso no son cosas para. Para decir aquí. Pero de verdad, ¿eh? O sea. Horrible. Horrible tú. Horrible. Qué puto asco. Pero qué puto asco. De verdad. Es que encima el problema, claro. Pues eso. Lo que decía. Que como vas con Minecraft. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No sé qué estoy diciendo, tío. O sea. Yo creo que ya. Las neuronas no me dan. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Pero qué cojones estoy diciendo? ¿Qué coño me pasa? Ya el cerebro. O sea. Lo tengo recalentadísimo, ¿eh? O sea. Está recalentadísimo ahora mismo. De hecho voy a hacer esto. Voy a descansar un poco seguramente. Y luego igual sigo grabando tranquilamente. A lo mejor me vuelvo a casa. Me pongo un poco de música o algo así. Porque vamos. Madre de Dios. Lo que me refiero es que. Yendo como va Minecraft. Que va bien. Lo que es fino fino. Una cosa. A tope. ¿Sabéis, no? Pues. Cuanto más. Cuanta más zona vas descubriendo. Y más vas abriendo mapa. Peor va. Porque claro. Tiene que cargar más zonas. Tiene que ir generando mapa. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ha llegado un momento en el que. Me daban lagazos cada dos segundos. O sea. Cada dos segundos. Y claro. No me he muerto. Alguna vez así. Cayéndome en algún sitio. Pues. De puto milagro. Básicamente. Madre mía. Es que os lo juro. O sea. Ahora mismo. No puedo ni pensar. No soy ni capaz. Me ha dejado esto. Tan, tan. Ya tan. O sea. Con un cansancio. ¿Qué es lo que me refiero? Que es que. Es un cansancio mental. Que su puta madre. La paso. Como si lo tengo que quitar así. Ya ves tú. Tengo tiempo. Y no tengo ningún tipo de prisa. O sea. Así. Tranquilamente. Así que es lo que voy a hacer. Voy a cortar más árboles. Lo voy a hacer fuera de cámara. Porque me parece que. Sabes. Esto. Es mucho coñazo. Para. Para que lo veáis. Y me. Y me vuelvo a casa. Tranquilamente. Me volveré a casa. Ya te digo. Me pondré un poco de música. O algo así. Porque. O sea. Paso. Es que si no. Me puedo morir del asco. Tú. Y. Eso. Y vuelvo a casa. Llevaré unos cuantos saplings. Ya te digo. O sea. Esto a mí no me vuelve a pasar. Vamos. Lo tengo más que claro. Paso de. Paso de. Aguantar esta mierda otra vez. Tú. Del puto paseo que me he pegado. Es que puto paseo. Colega. Es que puto paseo. En serio. Qué asco. Me han tenido que quitar este. ¿Verdad? Porque están muy juntos. Bueno. En fin. Lo dicho. Me voy a terminar. De coger unos cuantos saplings. Muchos. Todos los que pueda. Si me puedo llevar un stack. Incluso casi que mejor. Pero cuanto más me lleve. Mejor. Y así. Me complico. Cero. Así que nada. En cuanto vuelva. Vosotros. Para vosotros será un momentín. A lo mejor para mí. Yo que sé. Es media hora. Yo que sé. Un rato así. Que esté un poco a mi aire. Y en cuanto a eso. Estaremos en casa. De vuelta. Así que. Ale. Nos vemos. En un ratete. Uy. Ratete. Madre mía. Si es que ya no sé hablar. ¿Ves? Es que ya. Me han hecho cortocircuito las neuronas. En un ratete. Ale. Hasta ahora. Bueno. Pues ya estamos por aquí. Por casa. Por fin. Por Dios. Bueno. Ya digo que me viene una de las veces. Me he dicho la vuelta. Pero por fin me he venido por casa. Porque macho. Que ganas tenía de llegar. Por favor. Al final. Bueno. Me he cogido unos cuantos. ¿Veis? 18. Espero no tener más problemas de estos. Jamás. En la puta vida. Porque macho. Os lo juro. Que cosa más jodidamente asquerosa. También bastante madera al final de esta. He tirado por ahí. Yo que sé. Cuerda. Y alguna otra cosa que tenía. Bueno. Vaciamos el inventario. Y listo. Pero en serio. Que puto asco. Que puto asco. La. 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 Realmente asqueroso. Lo digo en serio. Realmente muy asqueroso. Pero bueno. Ya está hecho. Mira. Tenemos aquí de las vacas que he ido matando. Por ahí. Tenemos esto. Para hacer libros. 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 Aunque tengo por ahí un par. Creo. Un par de libros por encantar. Sí. O sea. Podría hacer. Tengo cuatro. Pero. No sé si hacer marcos. Marcos de estos. Ahora lo pensamos. Pero bueno. Me ha parecido un ruido raro. Por ahí tú. El caso. Si recordáis la madera es para esto. Vale. Pues vamos con ello. O sea. Ni me lo pienso ya. La he dejado ahí toda. ¿Verdad? Espera. Vamos a hacer esto. Vamos a dejar cosas por aquí en su sitio. Porque tío. Puf. Qué asco. De verdad. Qué puto asco. Cómo me he odiado. Por no traer saplings suficientes. Y porque me pasan estas mierdas. Que es que me ha hecho. Parece que es que me tiene que pasar toda esta mierda a mí. Pero bueno. Esto fuera. Ahí está. Es que nada. Porque si no. No queda bien. Aunque luego no se va a ver. Por cierto. Pero bueno. Vamos a poner. Esto. Esto. Tres. 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 Y aquí vamos a poner. Glowstone. Así. 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 Ahí. Dos y tres. Uno. Dos y tres. Dios. Qué placer poder hacer esto. Por fin. Macho. Puf. Es que os lo juro. O sea. Ha sido realmente. Una experiencia tan asquerosa. Tan jodidamente asquerosa. Que no se la recomiendo a nadie. O sea. Pero a nadie. A nadie. Madre de Dios. Qué puto asco. Las vueltas que he tenido que dar. El. Bueno. Ya visteis ayer. O sea. Es que prácticamente fue. Todo el capítulo de ayer. Bueno. Medio capítulo de ayer. Más. Ay. Dios. Joder. Pero seré imbécil. Tú. Pero. Muy imbécil. Muy. Muy imbécil. Bueno. Pues eso. Que ha sido. Casi. Medio capítulo de ayer. Más. Mucho rato. Que he estado por ahí dando vueltas. Como un imbécil. Y. Es que no. No. No puede ser. O sea. No puede ser. Me he tirado demasiado tiempo. Para buscar esto. Demasiado. Pero. Qué asco. De verdad. Menos mal que ya está. Y ya. O sea. Espero. Os lo juro. Como me vuelva a pasar lo de los saplings. Ya os lo digo. Desde aquí. Me los pongo con el creativo. O sea. Paso. Insisto. Paso. De tener. Aunque ya sé dónde están. Qué susto. Me ha dado la puta oveja. Por cierto. Voy a centrar el micro. Porque estaba hablando de lateral. Y no sé si. Se oirá distinto. Pero bueno. Ya digo que. Paso. Pero mil. Aunque sé dónde está. Y sé que está cerca el bosque ahora mismo. Pero paso. Mil. De tener que volverme a pegar ese viaje. Simplemente por el asco que me ha dado. Simplemente por ejemplo. Ya digo. Lo de tener que cruzarme el puto océano ese anado. Es que a quién se le ocurre macho. Es que yo también. Soy imbécil. El problema es que claro. Lleva el inventario tan lleno. Y decía. Da igual. Venga. Así. A lo mejor no es mucho. Nada. No sé qué. Ay Dios. Aunque no sea mucho. Pero qué puto asco. Os lo juro. Jamás en mi vida. Qué asco me ha dado. Vale. No voy a quitar eso. Si es que eso. Lo voy a dejar. Lo voy a tener que poner igualmente. Vale. Y ahora los del centro. Los vamos a poner. De. Voy a tener que hacer de esta. Bueno. Vale. No pasa nada. Tiramos esto ahí. Y vamos a dejar más cosas por aquí. Porque es que macho. Voy tan petado ahora mismo. Que no sé ni dónde tengo que dejar cada cosa. Estas por aquí. Eso ahí. Esto aquí. Vale. Esto también. Por aquí. Vale. Por lo menos voy consiguiendo muchas flores. ¿Por qué? Ah. Vale. ¿Qué cojones hacen eso? No sé. En fin. De igual. Pues eso. Voy consiguiendo muchas flores de estas. Y. Y vamos consiguiendo las prácticamente. A ver si las conseguimos todas. La verdad es que no me acuerdo ahora mismo. De los tipos que había. Y mira que el. Que hice la review. Pero. Es que. Ahora mismo no me acuerdo. De todas las que hay. Hay un montón. Eso sí. Hay un montón. Ya veis todas estas. Fíjate. Bueno. Menos el Lillipad. Pero vamos. Como veis. Hay un montonazo de todas. Entonces. Pero bueno. A ver si las podemos ir. Consiguiendo. Me gustaría conseguirlas todas. Eso es cierto. Pero bueno. Eh. No. Esto aquí no. Vamos a ponerlo aquí. No iría exactamente aquí. Pero bueno. Es que aquí no lo voy a poner. Bueno. Vamos a dejar. Esto por aquí. Vamos a ver. Colega. ¿Tú? ¿Me vas a venir a joder a mi casa ahora? Encima. ¿Sabes qué es lo que me faltaba ya? Vamos a cerrar aquí. Madre mía. Es que ahora me está yendo a tirones otra vez. Bueno. En fin. Pero ya digo. Al final. He cogido. Me he tirado un rato sin jugar. Porque estaba tan. Hasta los cojonazos. Que he cerrado Minecraft. Y he dicho que lo empol culo. O sea. Paso. Y ahora. Pues nada. Me he vuelto para acá. Porque ya digo. Mira. Vamos a hacerlo. Porque es que si no. Mira. Perfecto. Vamos a recuperar ahí unos sticks. Vale. Perfecto. Pues vamos a ver. De hecho. Aquí tenemos esto. O sea. Que puedo utilizar. Esto. No me va a hacer falta hacer árboles igual. Igual sí. Ahora. Abajo al final voy a dejar este color. ¿Vale? Porque no es el mismo. Eso está claro. Pero creo que queda bien. Igualmente. Vale. Y en los del centro. Seguramente. Ahora voy a hacer la prueba. De quitar luz y unir glowstone. Y ver que tal ilumina. Y si veo que tal. Bueno. Como tengo el. El pico de shield touch. Pues lo puedo quitar con eso. Y así quito el bloque entero. Ay Dios mío. Es que os lo juro. O sea. Es lo que decía antes. Sigo con las neuronas medio apagadas. O sea. Ahora mismo. Porque he estado tanto rato. Mirando ya la pantalla. Simplemente. A un punto fijo. Que. O sea. Que es que es. Como cuando en el ordenador. ¿Sabes? Se te pone el modo energía este. Que te apaga los discos duros. Bueno. Pues lo mismo me ha pasado a mí. O sea. Ha llegado un punto en el que. Como ya no estaba usando nada. O sea. Estaba en plan. Como un puto zombie andando. Ay coño. Con caerme. Pues como que. Se me han apagado. Se me han quedado ahí. En stand by. Y ya no. No. Y todavía. Hasta que se me. Hasta que cojan temperatura. Y vuelvan a. A su estado anterior. Pues. Va a tardar un poco. Pero bueno. En fin. Por lo menos. Al menos esto. Está. Pero en serio. Os lo juro. Que. Puto. Asco. Impresionante. Impresionante. El puto asco que me ha dado esto. Vale. Esto así. Y. Aquí. Vale. Vale. Yo creo que si me da para rellenar esto. Así que. Sin problema. Lo que sea. A lo mejor fuera de cámara. Pues me pongo a plantar algún que otro árbol de estos. Para. Volver a tener madera de esta. Por si acaso. Vale. Vamos a. Se me está ocurriendo ahora. Para hacer para esta pared de aquí atrás. No sé a ver que tal podría quedar. No sé que tal. Estoy pensando en hacer los. Los mapas. Vale. Yo creo que era. Esto queda de otra forma. Vale. Queda mucho mejor así. Queda mucho mejor. Vale. Vamos a coger. Eh. No. Aquí. Joder. Que estoy ya tontadísimo. Vamos a coger. Glowstone. Me la voy a poner aquí. Pues en el caso. Voy a tener esto aquí a mano. Y. Esto. El pico de Siltach. Vamos a dejar. Esto aquí. He pasado por zonas de caballos. Pero a montón tío. Y al final. He pasado y no he cogido ni uno. Ahora. Cuando tenga que ir a buscarlos. Ya verás tú. Qué divertido va a ser. Si ahora yo hago esto. Qué nivel de luz tenemos aquí. Cómo es. Ahora dónde se miraba esto tío. A ver. Light. Eh. 11. 11. 0. Sky. 11. Imagino que será el máximo. 11. Por aquí. 9. 10. Bueno. Pero podemos poner en estas esquinas también. Porque si yo la quito aquí. Voy quitando esto. Estos los podemos dejar yo creo. Estas las antorchas de aquí. Bueno. De momento. Vamos a ir quitando esto. Ajá. Ahí. Ahí también. Aquí. Y aquí. Un poco de sombra. Igual me va a tocar aquí poner algo más. A ver. Aquí estamos a. 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 7. Muy poco. En el centro. Pues igual. Aquí en el centro. En el suelo. Pongo también glowstone. Aunque la ponga en el techo. Vale. Pero creo que en el suelo. Voy a poner también por si acaso. Porque no quiero sorpresas de ningún tipo. Vamos a ir poniendo todas estas. No me falta ninguna. Vale. Pero veis que aquí hace como que sombra. Con un poco de sombra. Bueno pues. Podemos. quitar esto. Quitar esto. Y poner esto así. Vale. Y entre unos y otros. Entre los de las esquinas del techo. Y estos del suelo. Pues iluminan bastante. Voy a gastar mucha glowstone. Es cierto. Pero. No me importa. No me importa. Todo sea por iluminar en condiciones. Y porque quede chulo también. Oye. Así. Vale. Yo creo que de esta forma. Hay suficiente luz. Y además queda bien. Queda bonito. Queda ahí elegante. Es eso. Lo único. Lo malo. Que pues eso. Que voy a gastar bastante glowstone. Pero bueno. Al menos me puedo quitar las antorchas. Estas que tengo por aquí. Por el medio. Vamos a ir quitando también esto. No lo estoy quitando con el hacha. Porque. Bueno. Se me rompió. Cogiendo madera. Y ahora mismo. Para esto. Sabéis que tampoco es ningún problema. Es simplemente porque estoy terminando de decorar esta zona. Dejándola en condiciones. Por lo que siempre digo. No quiero dejar las cosas a la mitad. Que luego me pasa lo que me pasa. Me faltará esta pared. Vale. Que esto no sé cómo lo voy a hacer. Pero lo decoraremos también. No pasa nada. Los de arriba y los de abajo también están. Vale. Entonces. Puedo quitar todo esto. Me faltan estos. Este aquí. Ahora la cosa es. Que espero que no me aparezcan mobs. Espero. Porque después de gastar tanta glowstone. Sería una putada tener que poner antorchas sueltas por ahí. Joder. Vale. A ver qué nivel tenemos por aquí. Tenemos. De 11. Si me muevo. 12. 13. 12. Vale. Mientras no baje de 11. Me doy por contento yo creo. ¿Eh? No me acuerdo a qué nivel era el que aparecían los mobs. Pero vamos. No. No baje de 11 en ningún sitio. Pues venga. Fuera. Fuera. Estas las voy a dejar. Las de las esquinas de momento. Estas. Vale. Todo lo que es por aquí. Lo quitamos ya. Y seguramente tendré que ir a por más. O sea. Seguramente no. Voy a tener que ir al nether a por más glowstone. ¿Vale? Porque así ya quito también. Estos de aquí. Toda esta zona la tengo que iluminar bien también. Poner glowstone. Más que nada. Pongo glowstone. Podría poner lámparas de redstone. Pero. Para poner lámparas de redstone. Estoy gastando más materiales. Parece un poco tontería. ¿Sabes? Y estas ya quedan bastante bien. Quedan bastante chulas. Y... Y pongo eso. Pongo los bloques porque quedan mejor que las antorchas. ¿Sabes? Las antorchas ocupan un bloque. Bla bla bla. Etcétera. Etcétera. Entonces así yo creo que queda bastante chulo. Esta sobra. Es que ya de paso voy echando un vistazo por lo que pueda haber. Aparte es eso. Quiero quitar todas las antorchas y dejar esto lo más diáfano posible. Que yo creo que es la mejor forma. Vamos. Creo yo. Entonces. Vamos a... Tengo que ponerles nombre a estos. Tengo que ponerles nombre. Lo que estoy pensando es en quitar esta pared. Lo que pasa es que no sé cómo cojones la voy a poner. Voy a usar el de Siltouch porque así cojo stone normal y corriente. A ver cuántos picos tengo por dios. Vamos a quitar todo esto. Y esta pared no sé cómo dejarla. Fíjate tú. Más que nada porque así ya cojo stone. Que estoy de coble hasta las cejas. Y un poco de stone normal y corriente pues tampoco viene mal. Igual de hecho fíjate. Estoy pensando en usar ladrillos de stone. O sea stone bricks normales. Podría ser una buena idea. De hecho. Vamos a utilizar el de hierro. Lo rompemos ya de una vez y ya lo gastamos. Lo que sí posiblemente aquí atrás podríamos hacer el mapa. Aunque esto. Bueno no. Como la pared va hasta aquí. Claro. Dijo. Joder. Qué cosa más rara. No no. Es que la pared va hasta aquí. ¿Veis? Es que cuando digo que tengo las neuronas apagadas. Pues es que no. No. No me da para más. Entonces. Primero de momento podríamos hacer lo de los stone bricks. Por cierto. Joder. Con el zombie por ahí. Aquí. Porque los mobs estos están entrando por aquí. Mírale. Qué pasa contigo. Mira. Ven. Mira. Que te explico una cosa. Ven. Mira. Mira. Tú. Tú. No. 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 No me estás entendiendo. ¿A que no? Encima es de noche, hijo de puta. Me voy a pirar. Espera a que me vaya a dormir y ahora te lo cuento. El colega se está yendo ahí de paseo donde le sale de los huevos, eh. Bueno, el caso. En esa pared, lo que estaba diciendo es que posiblemente podríamos poner de estos ladrillos. A ver. Sí, pero si pongo estos ladrillos, estos los tengo que quitar de aquí. Y poner ladrillos también normales. A no ser que haga un marco de la puerta, pero si hago un marco de puerta, lo hago normal. O sea, lo hago de otra forma, pero vamos. Esto así por un lado. Así, de hecho. Y todo esto así. No tiene por qué quedar mal. Lo único que lo de la puerta sí que me queda un poco soso. Entonces sí que podríamos hacer algo con esto. Con la puerta. A ver. No. Y tengo más stone por aquí. Eh, no. ¿Dónde era? Joder. El último, tú. Vamos stone. Esto. Pero estos son pocos. Volví a poner la música y todo porque me estaba aburriendo tanto que le puse la música al... Tenía ahí una flor y no me había dado cuenta tú. Madre mía. Qué lince que soy tú. Qué lince que soy. Aquí... Es que tampoco lo acabo de ver, eh. Tampoco lo acabo de ver. No. Con ladrillos... De hecho me gustaba más la puerta de antes incluso. Fíjate lo que te digo. Pero con ladrillos así no. No me mola. No, 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 no. Si acaso lo pondré de madera. Pero de esta forma no me convence nada. Según lo estaba viendo estaba diciendo no. Así no... O sea, es que no, no. O sea, es el tip... Pues lo mismo que con otras cosas que estoy haciendo. Digo, hostia, me está quedando guapísimo. Pues con esto... Esto no. Porque no queda... Bien. No sé si me explico. A mí esto, por ejemplo, el contraste este. Que este parece más blanco. O sea, es más blanco que este. Sí que me gusta. ¿Vale? Es lo que dije. Y alguien me lo dijo. Que es cierto que el... Que este tipo de madera hace mejor contraste con... Con este otro. Está mirando. De hecho, puede que cambie hasta esta escalera. Fíjate tú la... La cosa. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Si, por ejemplo, usamos... Pero estas tengo pocas. A ver. Si, por ejemplo... Vengo y hago... ¿Y si dejamos esto como portón y todo? Estaba pensando en hacer esta línea... Esta línea de aquí. Juego en el cerdete, tú. Está ahí pasando solo como un enano, cabrón. Hasta ahí. Y luego lo de abajo. De un color, pues, intermedio. De un color... Clarito. ¿De roble, quizás? O sea, ¿de esto normal? No me convence tampoco este mucho, ¿eh? No demasiado. Pero vamos a ver. Si es que esto es cuestión de hacer pruebas. Tampoco... Tampoco me quiero liar mucho. O sea... Lo que... Anda, no. De hecho... Coño, ¿por qué soy tan imbécil? Ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Así. O sea, quitando esto, ¿vale? Sustituyéndolo por la madera así. Y luego abajo poner unas franjas de madera clarita. Por ejemplo. O incluso, fíjate, voy más allá. Así. Y aquí habría que poner esto y esto así. No. Mejor estas en el medio. Mejor estas en el medio. Y luego la madera... Esta. Aquí abajo. ¿Veis lo que quiero decir? Bueno, no sé para qué pregunto. Si es que no me vais a poder contestar así ahora mismo. Si esto lo voy a hacer yo... Lo voy a hacer así al final. Pero me voy a hacer un hacha ya porque es que... Me estoy poniendo nervioso, tú. Me estoy poniendo nervioso. No tengo que hacer nada de diamante, ¿eh? Pero bueno. De momento. A ver, vamos a hacer esto. Más que nada, ya digo. O sea, esto es lo que toca hacer estos días, ¿eh? O sea, no os asustéis. Porque this is... What I have to do now. En serio, no... Cago en la puta. A ver. Es que no los había visto, ¿sabes? Entonces... Ahí. Y... ¿Dónde está el otro? Joder, es que los veo fatal, tú. Stop. Ahí, coño. Es que solo tengo uno, tío. Se ve fatal. Vale, vamos a volver a hacer el hacha. Es que en serio, o sea, todavía estoy algo agilipollado, ¿eh? De... Del paseo que me ha pegado. Vale, vamos a quitar, entonces... Esto. Vale. Vamos a poner... Esto así. ¿Hemos dicho? No, 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 no. Al revés, al revés, al revés. Ah, al revés. Esto es en el medio. Vale. Y podemos dejar esto como portón. Lo que digo. Y quitamos esto y esto. Tengo que coger madera de birch para poder rellenar lo que falta. Y creo que ya. Con esto ya podemos dar esta sala casi, casi por terminada. Todavía me faltaría la parte del portal, la parte del fondo. Pero bueno, que sea con tranquilidad. Ya sabéis que esta serie es para tomársela con mucha calma. Con mucha paciencia. Cosa que a veces yo reconozco que no tengo. Pero que, oye, de momento me está gustando mucho como me está quedando todo esto. En serio. Así. También es cierto que luego esta pared puede que quede tapada. ¿Vale? Porque si voy a poner aquí un mapa, por ejemplo, puedo poner un mapa de 4 por X. Pues se va a quedar eso. Tapada de que no se va a ver la decoración. Pero bueno. Que no pasa nada. Voy a coger aquí esto. Bien. Bien. Con esto me es suficiente. Vale. Así. Y luego esto hasta aquí. Por ejemplo, dejamos esto así. De hecho, incluso puedo... Joder, tú. Qué torpe estoy. Copón. De hecho, puedo poner... No, es que de hecho voy a hacerlo así. Me apetece ponerlo de esto. A ver qué tal queda así. Bueno. No me parece que quede especialmente mal. Especialmente. No lo sé. Ahora mismo me deja un poco frío. Este también es... ¿Este es distinto? No, no, es el mismo. Joder. Hostia, estoy tal tónico perdido. Pero totalmente. Me deja un poco frío, pero... Ni bien ni mal. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, tío. No sé. Luego es que es lo que me pasa. Cuando me pongo a hacer estas cosas me quedo varias horas ahí. Bueno, a ver, no varias horas, pero... Que me quedo embobado intentando que quede bien. Es que esto así no me convence mucho. A ver. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces aquí poner algún tipo de... Algo, no sé, algo de decoración, pero no sé cómo. No sé exactamente cómo. Quizás si pongo este o el blanco. Vamos a probar con el blanco. Vamos a probar... Esto ya es lo último, ¿vale? Ya no os doy más el coñazo por hoy. Vamos a probar... Esto. Y esto, sí, estos dos. Vamos a comer un poco. Vamos a ver esto primero. Me gusta más que el rojo, ¿eh? Me gusta más que el granite. Creo que queda bastante mejor. Según lo estoy viendo ahora. Y a ver el otro. Uy, wow, me pasé. Me pasé. Pero bueno, es... Esto. Vale, sí. Diría que el blanco, ¿eh? Fíjate tú. Mira que el blanco no es que sea un tipo de piedra que me ilusione demasiado, pero... Creo que queda mejor el blanco. En este caso. Creo que queda mejor. Entonces, es que es de esto típico que solo cuando lo ves, dices... Así sí que mola. Así que creo que se va a quedar así. Como veis, las zonas están bastante delimitadas, ¿eh? Se nota cuando pasas de una zona a otra. Lo mismo haremos, ya digo, en este lateral, ¿eh? O sea, haremos otra zona también diferenciada. Que será la... Pues eso, la zona de trofeos. Que es lo que dije. Igual hacemos ahí el mapa. O igual lo hago aquí. No tengo ni idea. No sé cómo lo haremos al final. Pero bueno, de momento, mira. Hemos conseguido los saplings de esta madera. Ya... Bueno, ahora me queda rellenar esto. Que esto lo voy a hacer ahora de un momentín. Voy a rellenar esta parte de arriba. Y realmente, por fin... Por fin, creo que esta parte la podemos dar un poco más por terminada. Pero bueno, habrá que hacer más cosas. O sea que... Habrá que hacer bastantes cosillas por aquí. Me da una sensación como si estuviera ahí medio abierto. Pero bueno, esto ya es rellenar por aquí todo esto. No sé luego el resto del suelo cómo lo haré. O si lo dejaré así o qué. Pero bueno. De momento creo que así no está tampoco mal. Así. Vamos a rellenar esto ya por terminar. ¿Vale? Y así lo terminamos esto. Y dejamos otra parte más hecha de la casa. De hecho es que con esto ya estaría... Se podría decir que está terminado... Lo que es la zona central de la casa. Madre mía tú. Lo hace tiempo que me he tirado para hacer esto, ¿eh? Mira que es una tontería. Pero es que claro... Te pones a hacer, yo qué sé, mil cosas que necesitas para hacer esto. Como por ejemplo esta puta madera. Qué asco, macho. Mira que me mola, ¿eh? Porque es así oscura y yo qué sé, le da un tonillo... Le da mucha variedad a la casa, pero... O sea, a las decoraciones en general. Pero... Me faltaría todo a esta pared. Eso sí, todo esto. Pero el problema es lo que digo. Que esto no sé cómo hacerlos. No sé si coger, quitar aquí tierra. Quitar todo esto. Y luego poner todo el borde, pues, de... De cristal. Posiblemente, ¿eh? Posiblemente. Y podemos probarlo en el próximo capítulo. Posiblemente, de hecho, seguramente... Posiblemente en el... Joder, que me ha dado por decir la puta palabra. En serio, tengo las neuronas apagadísimas. Por favor. Pues eso, que seguramente en el próximo capítulo hagamos eso. Quitemos ahí todo eso de tierra. Lo dejemos libre. O sea, lo dejemos abierto. Y veremos a ver cómo queda. Y ya, pues, mira. Vamos así completando un poquito más la casa. Sobre todo eso, que... Como es la parte central de la casa... Esto tiene que quedar bien. Vale, entonces yo creo que queda una zona bien amplia. Bien guapa, ¿sabes? O sea, a mí me gusta. Y luego ya ponernos con la parte de abajo. Vamos a ver. Disculpa. ¿Que vas a venir a mi casa a pegarme? Gilipollas. Pues eso. Luego ya ponernos con la parte de abajo, que es hacer lo que os dije. Es hacer una bajada por aquí y otra por ahí, que seguramente desemboquen en la misma escalera. Y ahí en la parte de abajo hacer los mecanismos automáticos. Tanto los pollos, como las vacas, como los cultivos y tal. Pero luego fuera, si que haremos, seguiré haciendo la zona de... Una zona con ovejas, una zona... Mira, este hijo de puta. Marcha por ahí. Bueno, pues nada. Pues es una zona así para... Más zonas de estas de animales y tal, para decorar. Porque yo creo que quedan bastante bien. Sobre todo, ya digo, la parte de las vacas me gustó muchísimo como quedó. Y a vosotros parece que también os ha gustado. Entonces, hacer cosas así, ¿vale? También decorativas con el trigo. Aunque tenga la parte funcional, que es la parte que más voy a utilizar para conseguir los recursos y tal. Pero bueno, esta parte, esto así mola, ¿sabes? Yo creo que queda bastante guapo. Vienes por aquí, vas de paseo y tienes ahí los animelicos a un lado, al otro y tal y cual. Que no. Que no te flipes, morena. ¿Por qué cojones has subido? Si tiene esto... ¿Cómo coño? Ah, bueno, claro. Por este de aquí. Eso es fácil. ¿No? Quiero... Eso. Ah, sí. Toma por culo. Vale, ahí está la otra. Vale, esto tendré que vigilarlo, ¿vale? Y tener cuidado con ello para que no se me salgan. Pero como ya habéis visto que aquí hay que tener un buen ojete para estas cosas. Pero en fin, lo vamos a dejar por aquí, por fin. Ya por este capítulo. La verdad es que no sé si al final me quedará corto. Que igual me queda corto incluso en el vídeo. Pero es que yo estoy agotado. Estoy agotadísimo por hoy. Ay, que me da el hipo. Estoy agotadísimo, como digo. Y no me apetece seguir grabando. Así que, nada. Lo vamos a dejar por aquí, como digo. Y ya mañana continuamos. Y vemos a ver cómo seguimos decorando mis dominios. Así que, ale, como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima partida. Chao. Chao. Chao.